Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral aquí? ¿Cómo? Ah, si va mejorando. ¿Tú lo que quieren es que los manden para Cuba, el salla eso? Una mantequilla, ¿no? ¿Cómo están? Siéntese, por favor. Malo, ¿no es? Ni malo, ¿verdad? ¿Cómo están? Levante la mano a los que marcharon, pues, ve. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ah, ah, ah. Hoy anuncio oficialmente que fue capturado en flagrancia a la persona que se roba las gorras. Fue capturado por los organismos de seguridad del Estado y va a ser procesado. No, es que había una banda que estaba marchando tranquilo con su gorra y se la arrancaba. Y nada. Pero ya fue capturado, ya fue capturado. Y es, ah. Sí, entonces le ponían la cara así. Porque hay gente que se pone la gorra porque están así como yo, Carlos. Uno porque tienen unos mechones de colores. Otro porque se pinta en el pelo, él sabe con quién es. Se pinta en el pelo, de hace años se pinta el pelo. Claro, porque es más viejo que ellos y no tiene ni una cara. ¿Cómo se explica eso? Entonces me dice que, no, yo me corto el pelo en menguante. Se corta, no sé, pinta el pelo en menguante. Ahora dicen que eso es maña de por allá de Higuaiana. Dice, no sé, no sé, no sé. Ah, no sé, yo no sé, yo solo me estoy refiriendo a una persona que me ha hecho esos cuentos. Oye, ya hace un mes de la gran victoria popular. ¡Victoria, victoria, victoria, victoria popular! Este es el programa 492 con el mazo. Faltan 8 para... 500. 492 y medio. Entonces, en un mes, ¿qué nos han dicho en este mes? ¿Cuántas cosas no hemos escuchado? ¿Cuántas amenazas nos han lanzado desde distintas partes del mundo? ¿Cuántos estén entrépitos hemos escuchado abrir la boca que no tienen que meterse en los asuntos internos de Venezuela? ¿Cuántas mentiras hemos escuchado de los sectores opositores? Todo lo que ocurrió aquí, ustedes saben que estaba cantado. Ellos cuando van a una elección y pierden... Fraudan. ¿Tú les preguntas las pruebas? ¿No? No, no, yo no tengo pruebas, pero me hicieron fraude. ¿Va bien, pues? Ustedes llegan y te dicen en una marcha, aquí están las actas. Ya va, tú no tienes que mostrar las actas completas, pues. ¿Por qué no fuiste al TCJ y las llevaste? No tienen nada porque no tenían testigos. Nosotros dijimos aquí que no tenían testigos. ¿Cuántas veces lo dijo el mazo? Que no tenían testigos. ¿Cuántas veces dijimos que ellos estaban listos para cantar fraude? ¿Cuántas veces dijimos que ellos esperaban... ...cualquier cosa para no reconocer los resultados? Todo eso ocurrió. Son previsibles. Ahora lo que se les ocurre es decir... Bueno, llamar a la muerte, ¿no? Porque con eso de que... ...los adecos antes decían... ...acta, mata, voto, ¿verdad? Y uno era inocente y mataron como 11.000 personas entre los adecos y los copellanos. Este dice... ...acta, mata, sentencia. Pero es mata. Mata. Mata, sentencia. ¿Cómo dicen los...? ...es el metamensaje que están enviando. Las amenazas. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia... ...y el Tribunal Supremo de Justicia... ...le corresponde toda la rectoría del proceso... ...una vez que... ...ante su instancia... ...se acudió... ...en un contencioso... ...para que, bueno... ...se verificara lo que estaba ocurriendo. Si yo no hubiese estado de acuerdo con... ...un resultado... ...por decir algo... ...no estoy de acuerdo con ese resultado... ...¿qué debo hacer yo? Reclamo. Me voy, me voy... No, lo primero es un recurso de reconsideración... ...al mismo... ...organismo. ...el proceso administrativo, pues. Voy y le digo... ...mira, bueno... ...yo no estoy de acuerdo contigo... ...con lo que está diciendo ella. Esa persona... ...revisará... ...y puede reconsiderar... ...la decisión que tomó... ...si este tiene razón. Pero en todo caso... ...le va a decir... ...¿por qué tú no estás de acuerdo conmigo? No, porque a mí mis resultados... ...me dan otros. Sí. Dame las actas, pues. Muéstran las actas. Eso vale... ...en el CNE... ...pero también vale... ...en el TCJ... ...o en cualquier tribunal... ...muestra las pruebas... ...en estos casos... ...la... ...cómo se llama... ...la carga de la prueba... ...cae en el denunciante... ...o sea, nadie le puede decir... ...este... ...demuéstrame tú... ...que esa casa es tuya... ...no, yo vivo aquí... ...demuéstrame tú... ...que no es mía... ...aquí están los papeles de mi casa... ...afuera de aquí... ...es que esta gente... ...tenían la oportunidad... ...de llevar sus actas... ...ante el TCJ... ...y no las llevaron... ...uno puede preguntarse... ...¿por qué no quisieron... ...o por qué no las tienen? ...por qué no las tienen... ...nunca las han tenido... ...son unos irresponsables... ...engañaron a su propia gente... ...y entonces salen ahora esos... ...acta, mata, sentencia... ...guau... ...no, no, no... ...no, no, no... ...es una creatividad... ...se le fundió el cerebro... ...el que pensó eso... ...comenzó a botar humo... ...rapidito... ...yo... ...yo de verdad lamento... ...que en el chaísmo... ...no haya gente tan inteligente... ...como eso... ...brillante, puede ver... ...que se le ocurran cosas... ...así tan rápidas... ...y las lanzan... ...nosotros tenemos que echarle pierna... ...vale... ...eso... ...del gallo pinto... ...pasamos seis meses pensándolo... ...bueno... ...así somos nosotros... ...bueno, ellos llaman a... ...mata... ...y nosotros... ...la etiqueta de hoy es sencillita... ...para contrarrestar eso... ...es... ...numeral... ...pa, pa, pa... ...no hay una canción... ...como que dice la canción... ...hay una canción... ...no, no, pero no es esa... ...y yo lo vi es... ...pas, pas, pas... ...además, ahora soy ministro... ...qué le pasa... ...un tipo serio... ...un tipo serio... ...qué le pasa... ...ah... ...numeral papa... ...pas... ...suena bien... ...numeral papa... ...pas... ...pas... Paz Paz Numeral Papá Paz Está fácil Está fácil Pues yo estuve Ensayando allá adentro Y no me salía Amores Que mata Que dice lo que hace Imagina que no se baila No se como se baila eso ¿Sabes tú Omar? Para ver No, no La canción Numeral Papá Paz Ahora que sí sale ¿Vale? Paz Vamos a preservar La paz de este país Aún a costa De los que no la quieren Aún a costa de ellos Por ejemplo Por ejemplo Ellos llamaron A una Y eso no es una concentración ¿Cómo se llama eso? Una solución Un encuentro, sí No, no Se llego a nutrido Desnutrido A un desnutrido encuentro Un encuentro Compartir Compartir pues Un compartir Por allá Por sus lados Muy, muy, muy Pelado Muy Y que van a Van a protestar En el mundo entero Yo tengo unos videos Del mundo entero Pero demasiado Bellos Claro Uno protesta Como uno quiera ¿Va? Claro No se puede tirar En el suelo Algunos se desnudan Cuidado Cuidado Algunos se desnudan La gente protesta A su manera Hay otros que dicen Voy a aguantar la respiración Hasta que Aguántela 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 Pero tengo Una cosa bien bonita De esos videos Multitudinarios Que voy Guau 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 ¿Qué pasó? Númeral Papá Papá Bueno Nos lo he saludado El saludo a todos y a todas Ah El mazo El mazo El mazo está siendo transmitido hoy Voy a decir aquí En la red social X Arroba Con los que puedan abrir Porque a una gente le abre Y a otras no, ¿verdad? Yo tampoco Cuando le da la gana El bicho pasa rá O en la red social X Arroba Con el mazo dando Eso está Está suspendido Pero Pero depende cuál sea El proveedor que usted tenga De cómo se llama De De internet En Instagram Arroba Mazo 4F Vayan pasándolo ahí En la pantalla De ¿Cómo se llama eso? De 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 Que es la señal Matriz De Con el mazo dando En facebook Con el mazo dando En youtube Transmisión mazo Youtube Date con furia Youtube Transmisión mazo En tiktok Mazo 4F Y con el mazo dando TV En twif Mazo 4F En telegram Mazo 4F Rumble Con el mazo dando Y hay unos compañeros Del mundo Del consejo nacional Internacional De la comunidad Popular Comandante Supremo Voz e imagen De los pueblos Con AICO Esta radio Revolución de Costa Rica AICO radio De Venezuela Armagedón radio TV de Perú Ki radio De Francia Ki radio Internacional De Cataluña España Latina Alternativa Radio De los Países Bajos Ki radio 97.5 País Vasco España Radio Clarín De Colombia Radio Futura 90.5 De Argentina Radio Información Al Desnudo De Nueva York Estados Unidos Radio Soberanía En Costa Rica Sos Señal De Radio En Argentina Radiópolis Andalucía España Radio Europa Rebelde En España Radio Red Social COVID En la República Dominicana Guauqui Prensa Popular Del Perú Comunisur En Bolivia Europa Por Cuba En España Maratón Mediatoque En África Con Aipo Medio En Youtube Como también Como también Los demás canales Utilizamos Facebook Youtube TikTok Internet De Conaico Mientras se cierra Un canal Se abre mucho Un aporte De la Secretaría Internacional Del Conaico Para el mazo Dando Gracias Hermanos Hermanas Del mundo Tenemos Tenemos también Algunas cuentas Que transmiten Arroba Pesuve Anzuategui Arroba Pura Televisión Arroba Pesuve 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 Rómulo Gallego APC Arroba Pesuve Aragua 3 Arroba Pesuve Cogedes Arroba Gobierno De Guarico Arroba Rumboseguro TV Arroba Pesuve Piso Nueva Esparta Arroba Pesuve Delta APC Trujillo Universidad Internacional De Las Comunicaciones Arroba La Wicom Arroba Partido PSV Arroba 4F Digital Arroba Noticias 24 TV Arroba La Prensa De Monagas Arroba José Alejandro Terán 769 Arroba Conexión Con Terán Arroba Maso 4F De Periodismo Patriótico Alejandro Kriviski Arroba Periodismo Patriótico TV Fan Multimedia Arroba Arroba TV Fan Multimedia El Silvón Agencia Informativa Arroba El Silvón Agencia Informativa Millennials Arroba Millennials Millennials FM Y todo el que se quiera pegar No cobramos derecho ¿Cómo se llama D? Ni derecho ni izquierda de autor El que se quiera pegar Pégese El mazo es de los pueblos Le pertenece a los pueblos Claro no que hoy Yo iba marchando como a las ¿Qué hora sería? Estaba marchando como a las 4 y media sería Como a las 3 A partir de las 3 Y yo decía Dios mío ¿Quién irá a hacer el mazo hoy? No porque Yo cuando le dejo el mazo solo a esto me meten en lío A esto que están aquí entonces me meten en lío Vengo yo a repetir lo que ellos dicen y me sancionan es a mí Y ellos no lo sancionan No vale eso no es así Yo decía Dios mío ¿Quién irá a hacer el mazo? Ni mejoramente hoy con el presidente una pena No verdad yo tuve que salir corriendo porque si no no había mazo Apenas me dio tiempo de preparar 50 videos ¿No? Arroba Paz 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 Paz